Bien, nos encontramos en vivo, Rafaela Noticias. Esto es calle Luis Maggi, aquí hay un incendio al 500. Está trabajando personal bombero Zapadores, se produjo un incendio en calle Luis Maggi al 500. Miren cómo quedó esta moto, que tomó todo lo que es los plásticos. El incendio se produjo en lo que es una pieza que hay atrás. Tomó los colchones, o uno de los colchones, por lo que nos dicen, ya que el propietario todavía no ha llegado el lugar. Aquí se circula con precaución, en realidad está el tránsito cortado. Trabaja bomberos Zapadores en el lugar. Nos dicen que no hay hasta el momento víctimas, sino que solamente fue una pieza que tomó fuego. Y esta moto que vemos como quedó en la parte de los plásticos. Trabaja personal de bomberos. Estamos en Luis Maggi al 500. Incendio en una pieza del fondo, con daños materiales, pero sin víctimas ni heridos ni nada de eso, por lo que nos comenta. Rafael, la noticia es su único medio transmitiendo en vivo desde el lugar. Luis Maggi al 500. Incendio en una vivienda. Lo que nos dicen, no saben cómo se originó, porque no había moradores al momento de que se produjo el incendio. Ahí ya están terminando, por lo que vemos, el trabajo de los bomberos Zapadores. Los que vienen de Luis Maggi hacia el oeste está cortado. Hay que desviar una cuadra antes. Y sí está habilitado mano hacia Boulevard Lema. Una pieza tomó fuego. No había moradores. No hay lesionados. Sí, daños materiales. Trabaja personal policial también. Protección vial y comunitaria. También está presente. También está presente. Bueno, ya para mí ya está todo controlado, pero bueno. Hay daños materiales, sobre todo de colchones. Ni en una moto, por lo menos. Informó Rafael la noticia. Sí. Sí.